de la pandemia con más casos positivos y más muertes en latinoamérica estamos hablando ya de un país que le ha pues ganado prácticamente en contagios a italia china y españa convirtiéndose en el país del epicentro de la pandemia pero ahora ya las medidas que ha tomado precisamente el gobierno central de los estados unidos de norteamérica es el distanciamiento social hasta el 30 de abril los detalles de la agenda de esta información con natalie salas de la voz de américa este lunes terminaría el período de distanciamiento social impuesto por el presidente donald trump sin embargo la medida fue extendida hasta el próximo 30 de abril luego de que una de las máximas autoridades del sistema de salud aquí en eeuu el doctor anthony fauci advirtiera que al paso que avanza la enfermedad millones de personas se infectarán de covid 19 y morirán entre 100 y 200 mil ya aquí se cuentan más de 139 mil casos confirmados y 2 mil 425 fallecidos si bien nueva york continúa siendo la zona de mayor número de infectados y por ende el lugar que se entra la atención de los especialistas durante el fin de semana surgieron nuevos epicentros del virus en detroit new orleans y chicago 18 estados de la unión tienen medidas de aislamiento obligatorio mientras que las normas de distanciamiento social incluyen evitar los grupos de más de 10 personas quedarse en la casa el mayor tiempo posible y el cierre de negocios no esenciales donald trump también echó para atrás la posibilidad de poner en aislamiento obligatorio a los estados de nueva york nueva jersey y connecticut una decisión que desde el principio fue bastante criticada incluso por los gobernadores de esas entidades sin embargo las autoridades de salud instan a no realizar viajes desde y hacia esos lugares por lo menos por 14 días ya en el mundo se cuentan más de 722 mil personas infectadas un número que según los expertos podría ser mayor debido a que muchas veces el paciente presenta síntomas leves o moderados de la enfermedad que desaparecen en dos o tres semanas y sencillamente no se realiza la prueba de de covid 19 desde washington con la agenda informativa del día soy natalizalas guaytero de la voz de américa así es natalizalas de la voz de américa nos daba a conocer detalles hay una serie de evaluaciones que se ha hecho el presidente trump de hecho habría anunciado la semana pasada de la cuarentena obligatoria del cierre de todo comercio toda actividad en new jersey nueva york y también connecticut y ayer por la tarde pues totalmente revertía toda la acción indicando que no había necesidad de hacerlo ahora con este asesoramiento social se espera que se disminuya considerablemente el número que sigue creciendo